Hola, yo soy Tere y este es intro. ¿Sabes qué es un tabú? Pues un tabú es un tema del que normalmente no se habla o no se habla en público, dependiendo de una sociedad o de la época. Y hay muchos temas tabú, por ejemplo, la esclavitud, el suicidio y los vientres en alquiler. En algunas culturas hay tabúes incluso de colores, alimentos o palabras. También hay muchos temas tabúes en la adolescencia. De entrada, todo lo relacionado con la sexualidad. La identidad de género, la orientación sexual, la preferencia sexual, la masturbación, el sexting. Por ejemplo, yo no creo que en mi vida haya tabús. O sea, yo hablo de lo que quiero, cuando quiero, mientras no ofenda a las personas o no sea un momento pues inadecuado, como una discusión o algo así. Así me ha llegado a pasar que pues incluso mis amigas me dicen como Tiri, no hables de eso, baja la voz. Y les digo, ¿por qué? Por ejemplo, lo que siempre me pasaba es como Oigan, amigas, ponen una toalla, o usan copa o les gustan los tampones para la alberca. Y todas como, oye, cállate. Que no se enteren los niños. Y es como, que no se enteren de qué, que son mujeres. La prepa he oído de un buen de opiniones, desde que efectivamente una droga es una sustancia nociva para el cuerpo, ya sea a corto, mediano, a largo plazo, que genera adicción. O hasta que las drogas son recreativas, que no te hacen tonto. Creo que desde las drogas que causan menos impacto en el cuerpo, o sea, como el chocolate, el café y el azúcar, pues incluso sí causan impacto. La diabetes viene del azúcar y el café sí causa efecto, ya sea para mantenerte alerta o para darte sueño. Para saber, aprender y comprender de estos y más temas, no te pierdas el siguiente número de la revista de la universidad. Va a ser tabú. Y recuerda darle like, la campanita, suscribirte y visita nuestro sitio. Yo soy Tere y esto fue Intro. ¡Suscríbete!